Buenas tardes señor, su nombre? Buenas tardes señor Peguero, Juan Alberto Galarza Juan Alberto? Galarza Ok, ¿cuál es su problema? ¿Qué fue lo que le pasó con la licencia? Bueno señor Peguero, tengo un problema que yo fui a renovar mi licencia que se venció y cuando llevo en el tram y allá me dicen que tengo 21 multas pero yo sé que son 3 multas que yo tengo porque tengo los tiques de las 3 multas que me han puesto ahí están los 3 tiques y cuando llevo en el tram me dicen que son 21 multas y yo sé que no son 21 multas y no solamente a mí porque mi chofer, yo le dije cuando me salió el problema yo le dije a él que fuera a revisar a ver y él tiene unas cuantas multas y cuando llega allá, ¿cuántas multas? él tiene 6 multas el chofer, que también la íbamos a pagar y le salieron 32 multas 32 multas 32 multas y cuando yo fui a la fiscalía, allá la fiscal me dijo que me podían rebajar unas cuantas multas pero yo tenía que pagar un volumen de 16 mil pesos, entonces yo no tengo esa multa y como yo no debo esa multa, yo no la puedo pagar y entiendo que es un problema porque no solamente a mí aparecieron personas que tenían 38, que tenían 18, que tenían 15, 16 ¿Cuántas personas más o menos tú te encontraste? Habían alrededor de 14 personas ¿Con ese mismo problema que tú? Con ese mismo problema, en la fiscalía Ah, pues algo... Entiendo que eso es una injusticia porque si tú debes dos multas y de repente tú encuentres 15 multas y el problema que hay es que si tú tienes 20, te dicen, bueno, te vamos a rebajar 5, tienes que pagar 15 entonces, ¿cómo tú vas a pagar 15 multas si solamente tienes dos multas? ¿Qué tú estás dispuesto a hacer con esa situación? Yo estoy dispuesto a llegar a donde hay que llegar porque realmente yo entiendo que es un atropello contra los ciudadanos y eso no se debe suceder Muchísimas gracias ¿Puedo yo encontrar al otro joven? Claro que sí, claro que sí Está disponible, usted no me avisa, hoy no está disponible pero a partir de mañana está disponible Sí, yo quiero por lo menos conseguir 5 o 6 entrevistas Ok Muchas gracias hermano Cuente con eso Cuente con eso